besos para los que se han ido mario angulo mosquera ilustraciones claudia maría gutiérrez jara estaba muy triste porque su amigo teo se había ido a vivir a un lugar lejano recordaba constantemente los juegos y las sonrisas que compartía al mediodía el papá de teo mientras les servía el almuerzo les contaba historias maravillosas de un hechicero llamado marilón en las tardes preparaban galletas y se las llevaban a los ancianitos que viven en el hogar de la esquina los fines de semana visitaban el campo y les encantaba montar en cosmos el caballo de teo durante estos paseos se sentían muy cerca de la naturaleza jara estaba viviendo más pendiente de sus recuerdos que de la realidad una tarde cuando la niña regresaba de visitar a los ancianitos empezó a caer una tormenta llovía con muchísima fuerza y jara llegó empapada a su casa en su cuarto mientras se calentaba con el abrazo de su mamá tuvo una idea maravillosa tomó el cofre que teo le había regalado la navidad anterior y lo sacó por la ventana para que se llenara de gotas de lluvia por cada recuerdo le daba un beso al agua que había dentro del cofre cargándolo con sus mejores sentimientos se convirtió en agua mágica llena de amor a la mañana siguiente había un sol radiante y el cielo estaba azul la niña tomó el cofre lo abrió y lo colocó en la ventana el sol evaporó toda el agua que había dentro llevándosela para el cielo las gotitas de agua que llevaban los besos y sentimientos de jara volaban entre las nubes y empezaron a pasarle a las demás gotitas viajeras los besos de la niña al poco tiempo ya había un nubarrón enorme cargado con los besos de jara para teo la nube viajó muchísimos kilómetros atravesó montañas desiertos y mares y llegó a la ciudad donde vivía teo un domingo por la mañana teo que también extrañaba mucho a jara estaba jugando con una pelota en el patio de su casa cuando vio que una gran tormenta se acercaba iba a dejar su juego para entrar a la casa pero decidió quedarse afuera había algo especial y mágico en el ambiente empezó a llover y sintió una gran alegría comenzó a reírse sin parar y cada gotita que le caía despertaba en su alma los mejores sentimientos bailaba corría y jugaba con la lluvia el aguacero duró casi una hora y el niño quedó empapado y feliz lleno de los besos de su amiga al terminar el aguacero teo les pidió permiso a sus padres para llamar a jara tenía que compartir este maravilloso acontecimiento con ella al oír el relato ella supo que aquella tormenta mágica llevaba sus besos y se sintió feliz pues entendió que el pasado puede alimentar el presente creando nuevos momentos especiales e inolvidables y teo al escuchar como su amiga había creado una nube llena de besos usando su imaginación comprendió que el amor es una fuente infinita de ideas maravillosas desde ese día jara dejó de estar triste pues había logrado expresar todo el amor que sentía por su amiguito y teo desde ese día se llenó de fuerza para empezar una nueva vida en su nueva ciudad cuando un ser querido se va normalmente aparecen sentimientos complicados sobre todo en los niños quienes muchas veces no saben cómo expresar lo que les está pasando esto puede llegar a desencadenar gran malestar y algunas veces puede iniciar un proceso de somatización en este relato la imaginación se convierte en conjuro mágico para que los sentimientos de la separación se transformen en amor permitiendo la reconciliación con el presente besos para los que se han ido es una historia sencilla escrita con palabras tranquilas para despertar la fantasía gracias